Sintonía de la radio, 12 y 45 minutos en un sitio que me van a permitir que tenemos una suerte hoy maravillosa porque, ¿por qué tenemos suerte? Porque hace bueno, hace muy bueno en la playa de la Muraña, en el puerto de Santa María en Casa Pepe con todo de fondo, con muchísima gente que está por aquí, pero lo más importante, no hace calor eso ya es bueno para venir a la playa, pero hace el tiempo estupendo para estar metido en la playa o en cualquiera de las playas que tiene el puerto de Santa María, una ciudad que en estos últimos días yo no sé qué tienen, que me están sacando noticias buenas por todos lados, tenemos los jugados nuevos para el centro del puerto de María, la estación intercambiador de autobuses de aquí del puerto pues me van a permitir que yo pegue un saludito al alcalde del puerto de Santa María, a Germán Beardo, buenas tardes Muy buenas tardes, a mí me encantaba estar con vosotros Bueno, que estamos, que nos salimos, ¿no? Bueno, no, estamos, que nos salimos del pellejo El puerto tiene un buen camino, un buen rumbo y es verdad que en los últimos días se han podido anunciar grandes noticias que son reivindicaciones históricas de la ciudad y que gracias al trabajo y a la gestión de estos últimos años que no han sido nada fáciles porque es verdad que hay que hacer memoria y recordar que venimos de una pandemia con dos años prácticamente de dificultades administrativas pero que ahora... Yo creo que eso protagoniza la actualidad política en cualquier municipio Sin duda, ¿no? ...que han habido en la administración entre los retrasos en los trámites entre todas las ayudas que ha habido que pedir que se han comido otros presupuestos y que han tenido que meter otros presupuestos pero que, por ejemplo, algo que era de justicia que ya tuviera el puerto su estación de autobuses que era la única ciudad grande de Cádiz que no tenía una estación de autobuses ahora ya la va a tener Sin duda, de hecho, éramos la única ciudad de más de 50.000 habitantes de Andalucía que no teníamos una estación de autobuses propiamente dicho había dos marquesinas una en la Plaza de Toros y otra al lado de la rotonda del ferrocarril pero que uno de los primeros hitos que hicimos nada más llegar a la alcaldía fue firmar un convenio con María Franca Razo consejera de Fomento para tener una estación intermodal de autobuses justo a Neja a la estación de tren Una estación digna Una estación digna que diera soporte al tránsito de autobuses que nos vienen a la ciudad y ahora, con la adjudicación definitivamente a una empresa licitada por la Junta de Andalucía en este otoño van a arrancar por fin las obras de la nueva estación de autobuses ¿Ya tenemos fecha entonces? Bueno, las fechas, tú sabes bien, Jaime que las carga el diablo No, no vamos a hablar mucho La adjudicación ya se ha producido falta la firma del contrato que será en esta semana o la semana que viene nosotros ya nos tenemos que poner manos a la obra en septiembre a trasladar las marquesinas de donde están ahora ubicados los taxistas para que dejar el lugar expedito para que la contrata de la Junta de Andalucía entre con un tiempo de ocho meses a ejecutar las obras de la nueva estación Una estación que decimos es una estación de entrada eso es una noticia pero es una estación digna para una ciudad de más de 80.000 habitantes que son los que tiene el puerto de Santa María pero otra gran noticia para la ciudad del puerto es por fin los juzgados para el centro que antes nos teníamos que ir al polígono allá van a estar cerca van a estar aquí al lado que no se tiene uno que mover por toda la ciudad si tiene algún tipo de problema Dios no lo quiera tengáis que ir a los juzgados solamente para casaros pero que al fin y al cabo que eso era también algo que le hacía falta que era una deuda que tenía la Junta con el puerto de Santa María Todo el mundo va a los juzgados entre otras cosas porque está el registro civil por tanto nosotros Solo para eso Solo para el registro civil hay que ir a los juzgados y los juzgados suelen estar siempre en los centros de las ciudades por hábitos evidentemente de trasladar la cercanía de la administración de justicia al ciudadano pero es que nosotros queríamos transformar la ciudad ¿Y cómo se transforma la ciudad? Bien, arreglando pozos dulces que era uno de los principales retos que tenía la ciudad como todo el mundo sabe hemos contratado las obras ya con firme y carretera y los próximos días van a empezar los primeros trabajos y en ese nuevo pozo dulce esa nueva entrada a la ciudad queríamos situar en el centro también los juzgados y es verdad que durante muchos años esta ciudad quiso hacer eso pero nosotros gracias a la colaboración con la Junta de Andalucía y trasladándole el mensaje de que era una apuesta decidida y necesaria por la rehabilitación del centro de la ciudad decidimos que la dotación económica que tantos años el gobierno andaluz de más de 40 años del Partido Socialista había decidido que era 1,5 millones de euros el gobierno de Juanma apostó definitivamente por este asunto y elevó hasta los 4,5 millones de euros el precio de licitación de las obras y arrendamiento de los nuevos juzgados que ha sido adjudicado como todo el mundo sabe a las bodegas del Cortijo que ahora está en ello iniciar el estudio de detalles proyecto de reparcelación proyecto básico y por tanto nosotros concederle la licencia para que en la próxima primavera puedan arrancar las obras de los nuevos juzgados del puerto esas son las dos grandes noticias de esta semana con las que el puerto de Santa María ha sido protagonista provincial sin lugar a dudas pero el puerto está viviendo un boom en este verano de foco de atracción de turistas de grandes eventos de personas que vienen a disfrutar del puerto ¿se recuperó el pulso previo a la pandemia alcalde? Bueno hemos recuperado el pulso de los años 90 de los años 2000 nos vamos un poquito para atrás nos vamos para atrás porque hay que decir que antes de nosotros llegar al gobierno se hablaba de que el puerto estaba muerto el muerto de Santa María había unos adjetivos calificativos negativos en torno a la capacidad de atracción de inversión y de política de residencia comercial ya no te digo logística pero también evidentemente de grandes eventos y ocio y nos pusimos manos a la obra para que el puerto volviera a ser lo que fue la época dorada de los años 90 a principios de los 2000 en el que todo el mundo en España sabía que ya no solo durante todo el año sino en la época actival el puerto era el mejor destino para vivir para trabajar y por supuesto para pasarlo bien eso ha redundado muy positivamente sobre el comercio y la hostelería local hemos tenido grandes eventos de primera talla internacional como es el concierto de David Guetta hemos tenido también que se han juntado en el puerto en tres días cada día un municipio como Arcos 40.000 habitantes que cada día se ha tenido que soportar a la mitad del puerto de Santa María viniendo al puerto para disfrutar de un concierto de hecho hubo un día que fue el sábado 6 de agosto en el que las previsiones y los consumos nos hablan de que en el puerto hubo más de 200.000 personas prácticamente 215.000 personas como Jerez como una población como Jerez efectivamente porque se juntaba el puro latino se juntaba la corrida principal de la feria de verano del puerto se juntaba también el teatro de comedia y por tanto además de la gente que venía lógicamente disfrutar de nuestro entorno natural de las playas y de nuestros pinares por tanto dimos abastecimiento a una población que prácticamente triplicaba lo que lo que estaba censado en invierno eso evidentemente supone un gran esfuerzo por parte de los servicios públicos municipales por parte de la seguridad por parte de la limpieza por parte evidentemente de lo que no es competencia municipal como son los servicios de salud pero todo se hace en poder generar riqueza empleo y bienestar social que al fin y al cabo como decían otros la mejor política social es el empleo y eso no cabe duda porque en la provincia de Cádiz ha subido el desempleo en los últimos datos en 6.000 personas y nosotros hemos crecido un empleo en 500 Alcalde yo sé que usted es una persona muy autocrítica con la gestión con las cosas y demás sé que hay cosas que usted ha tomado en el cuadernillo cosas que hay que mejorar para la edición del año que viene de estos grandes eventos ¿verdad? sin duda nosotros tenemos que en base al crecimiento que está teniendo la ciudad ya no solo en términos de verano sino en términos de que aquí cada vez vienen más empresas a quedarse más gente autónomo empresarios que vienen a instalar su proyecto de vida en el puerto nosotros tenemos que adaptar los recursos públicos es decir las contratas del ayuntamiento de todos los servicios públicos básicos a ese nivel de exigencia y de esfuerzo nosotros tenemos que tener un nuevo contrato de limpieza que sea capaz de tener en julio y en agosto una mayor dotación de recursos humanos y materiales nosotros tenemos que tener una plantilla de policía con un nuevo reglamento que prevea que en julio y en agosto oye pues las vacaciones no pueden ser tantas para que evidentemente tengamos una plantilla de policía dispuesta en julio y en agosto para dar mayor servicio público de hecho hace unos días tenía lugar la toma de posesión de nuevos policías que se está abriendo es que nosotros cogimos un ayuntamiento que estaba muy mal es que la gente eso lo recuerda pero hay que también ponerlo en valor nosotros cogimos un ayuntamiento que no había una oferta de empleo público para la policía local desde el año 2010 es decir habían pasado 12 años con el tránsito de jubilaciones que eso ha provocado por lo tanto y evidentemente hacer una oferta de empleo público no es fácil no se tardan dos días se tardan unos meses incluso algún año y por tanto para que sea no solo oferta sino que también sea efectiva claro no y no solo eso sino que para que sea efectiva es decir desde que tú lanzas la idea de hacer una oferta de empleo público hasta que toma posesión un policía se tardan aproximadamente dos años eso es lo que hay que hacer todos los años es decir ya no solo con los policías sino con los recursos públicos básicos y los funcionarios en general en licencias en contratos en personal en una administración que nosotros cogimos con en los últimos cuatro años sin incorporarse absolutamente nadie y perdiendo 176 empleo público por lo tanto desde esa perspectiva desde la perspectiva de organizar la casa y adaptarla a un puerto de Santa María que va a más que va avanzando y que cada vez más gente quiere seguir viniendo a vivir y a emprender aquí evidentemente ¿dónde está la autocrítica? en que tenemos que poner al mismo nivel de la oferta privada es decir de la inversión privada tenemos que poner la inversión pública y eso solo se hace haciendo cirugía llegando al hueso de la administración para tener una administración más ágil más eficiente y por supuesto dando servicios de calidad ciudadana con una lupa con una lupa mirando todos los detalles que a veces se nos escapan algunos sin duda y además con muchas dificultades porque ya no es solo la pandemia sino que es que gobernar una ciudad con 11 concejales teniendo la mayoría absoluta en 13 y una oposición que no digamos no arrima todo el hombro que debiera porque en una situación de salida post pandémica yo entendía o tenía la esperanza de que los cortes partidistas las posiciones más ideológicas iban a estar un poco al lado sin embargo no hemos encontrado todo lo contrario hemos intentado llevar muchas veces a pleno incluso un nuevo contrato de autobuses y nos lo tumbaron en el primer minuto que fue el estudio económico pues con esa con esas dificultades nos hemos venido encontrando en los últimos tres años y medio yo espero que con un gobierno más amplio con mayores manos en el pleno con un mayor número de concejales podamos hacer que el ayuntamiento esté al menos al mismo nivel en cuanto a la prestación de servicios de lo que requiere la demanda que estamos teniendo en la ciudad para seguir creciendo y generando riqueza muy rapidito que nos comen las noticias pero yo sé que para final de año para esta recta final la traca final tenéis cositas se vienen cositas se vienen cosas se vienen cosas bonitas se vienen cosas bonitas el final del mandato va a ser muy bonito vamos a ver como de una vez por todas va a estar arreglado pozos dulces tenéis que tener en cuenta que en solo cuatro años vamos a arreglar todas las entradas de la ciudad es decir arreglamos primero el accidente eterno de la rotonda de 501 con la ayuda de Puerto Norte vamos a iniciar las obras de pozos dulces en los próximos días y además hemos metido el acceso de Valdelagrana por Cádiz como para eliminar los semáforos y un foco de accidentes que hemos tenido allí pero es que se viene el paseo fluvial que estamos hoy precisamente en el último día de presentación de ofertas para hacer el nuevo paseo fluvial la margen derecha de cambiarla entera y hacerla accesible peatonal con carriles bicis verdes y demás y además evidentemente tenemos todo un marco de obras como la estación de autobuses los nuevos juzgados y obras por todas las barriadas para tener la ciudad a punto y recuperando el tiempo perdido tantos años atrás que nos vamos alcalde para las noticias alcalde Germán Beardo gracias por abrirnos las puertas del puerto muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias es uno de los mejores sitios de la provincia anda que no noticias mediodía que es la una que ahora seguimos aquí en el puerto de Santa María hasta las dos hasta las dos de la tarde venga vámonos vamos a ver vamos a ver vamos a ver